Dijeron que había dos premios, el bongo y una presentación tan bella como me ha hecho Iván. Muy muy agradecido por los dos premios que vine a recibir hoy. Y quiero decir que al mismo que Iván, que fue su primera presentación de premio, para mí ha sido el primer premio que he recibido. Nunca antes nadie me ha dado un premio de este tipo y eso después de más de 20 años en el asunto, es para mí un motivo de mucho orgullo que sean ustedes, vosotros, perdón, que me galardonean así, ya saben corregirme, porque los que han estado en mis charlas ya saben que lo puedo corregir durante las mismas. Y me es motivo de especial agradecimiento dado que en verdad he estado poco tiempo con ustedes, o sea, estoy aquí en Madrid desde hace un año y medio más o menos, había conseguido hacer un par de intervenciones aquí por suerte en ocasiones anteriores. pero yo quisiera expresar mi inmensa gratitud por este cariño de acogimiento que ustedes me han dado aquí, confiándome con tareas delicadas y pues gustando del hecho que usted con, yo quiero estar con vosotros. Para mí esto es más que un don en sí, entonces quien sale ganando de todo esto soy yo. Quiero agradecerles enormemente eso. Más honra me hacen de lo que saben con la lista que acabo de ver. Y les traigo saludos especiales de Javier Picasso, yo no sé si ha estado aquí cuando recibió el premio. Pues se da el caso de que, bueno, yo le escribí a él la noticia de que yo había recibido el premio, entonces que por otro compromiso él no puede estar con nosotros hoy, pero manda fuertes saludos a todos vosotros. Pero hay más una cosa, fue él que escribió el prefacio a mi primer libro en castellano. Hace ya, pues en el 94, el primer libro mío que sale en castellano, lleva el prefacio de Crismón, de Picasso. De modo que había una afinidad y ha habido una amistad ahí durante mucho tiempo, entonces que yo llegue ahora a seguir en sus pasos con este modelo. Para mí es motivo también de muchísimo, muchísimo honor. Y él les manda, como digo, todos un abrazo. Quisiera también leer un email que acabo de decir de otra persona que manda festejar el asunto. Muy querido James, nuevamente con mucha alegría, te felicito por arco iris, Crismón, y muy significativo que sea este, esto es el día de la solemnidad de San Juan Bautista, encantador signo, eres un profeta en nuestro tiempo que como él ha sufrido por la verdad, qué padre. Lo afirma Raúl Vera, el obispo mexicano de Sartí, que algunos han notado, y que entre sus muchos sufrimientos y padecimientos fue mi maestro novicios. Entonces, es muy bueno saber que por lo menos algún tipo de abuelo episcopal tenemos en la casa, en la casa y en la casa como esta. Pues yo quiero añadir poco a lo que dijo Iván, porque lo que dijo Iván tiene toda la razón y por el tiempo si yo te digo lo voy a enturbiar, entonces mejor lo dejo tal cual. Pero, pero dos cosas, y digo esto medio en choque por lo del Brexit, que yo estoy todavía más o menos sin saber qué ha acontecido con el tapete por debajo. Pero yo creo que vamos viendo en lo que los chinos aducen como maldición, que son tiempos interesantes, no sé si ustedes conocen que es una maldición en chino, es decir, que viváis en tiempos interesantes. Y me temo que estamos en unos tiempos interesantes. Estamos en tiempos, hemos visto por lo de Orlando hace 15 días. Y yo estaba en México cuando esta aconteció. Y lo comenté porque había una reunión del grupo FTA, grupo hermano vuestro en la Ciudad de México, donde estaba participando. Y ellos me comentaron que había habido un masacre de por lo menos 7, tal vez hasta 27 personas, dijo que en Veracruz la semana anterior, sin que la prensa cubriera nada. Gracias a Dios la de Orlando fue cubierta. Una de las razones que no fue cubierta fue porque de hecho era un tiroteo entre carteles. El lugar era medio accidental. Se daba el caso de que estaba en una discusión y fuera un tiroteo entre carteles en el estado de Veracruz. Pero estas cosas acontecen, más de lo que solemos imaginar, más de lo que recibimos. Pero una de las cosas que ha salido de ahí, aparte del derroche de apoyo y cariño que hemos visto, que hacen la parte positiva de todo eso. Y aparte, yo no sé si ustedes notaron de la normalidad de la gente que había ahí. Yo no sé si se dieron cuenta cuando se comenzó a leer las biografías de las personas que fueron asesinadas, que podría haber sido cualquier bar o club nuestro. Gente con historia de vida, con un trayecto profesional totalmente diferente, pero totalmente normal. Y hasta este hecho me llamó la atención porque yo me acuerdo cuando se cubrió, cuando se cubría incidentes en lugares gays en el pasado. Se hablaba siempre con cierto morbo o cierto desprecio. No se imaginaba que eran gente como la gente. No sé si ustedes me entienden. Y sin embargo, en esta ocasión sí, tuve la impresión de que, como debía ser el caso, la orientación sexual de la persona en cierto sentido era menos importante que era un empleado de Disney, Dios me diría. O de otra cosa semejante. O que era el encargado del viajecito de Harry Potter en el parque Warner. Estas cosas. Pues qué bien, por fin, cuando se ve con completa normalidad eso. Sin embargo, por otro lado, lo que vimos fue, aunque ahora el FB lo está negando, la posibilidad de que el asesino también haya sido de los nuestros, un hombre profundamente perturbado con respecto a su propia orientación sexual. Ahora no sé si han visto, pero hoy el FB lo ha negado. Han dicho que no encuentran ninguna evidencia para esto. Pero la gente es muy, como se llama, muy dado la increencia con respecto a las afirmaciones de la FB. No me acuerdo, no sé si ustedes acuerdan de, poco después del ataque del Bataclan en París, anunciaron que habían visto alcalde Abd al-Salam, el que era el asesino, en algunos bares y discotecas, como se llaman, en Bruceras, gays en Bruceras, si se acuerdan de esta noticia. Y después no oímos nada más de esto. Y luego alguien sugirió al final que no era cierto. Pero era un acto de desinformación de las autoridades de inteligencia y no un acto estúpido. Ellos querían impedir que los otros islamitas escondiesen al tal Abd al-Salam. Y pensaban que si lo tildaban de gay, haría más probable que sus propios no lo iban a recibir. Y por eso inventaron el asunto. En este caso la intención parece menos probable. No sabemos. No sabemos con respecto a eso. Lo que sí sabemos son las pésimas consecuencias en nuestra propia vida y en la vida eclesiástica y social en general, de la violencia, de la homofobia interna. Que lo vemos por todos lados. ¿Cuánta más gente no habría aquí si no fuesen presos por cierta homofobia interna? Porque esto es lo que hemos mencionado. Una de mis tareas, y es una tarea muy muy difícil, es intentar hablar de estas realidades en medio del ámbito clerical, que como ustedes saben es un ámbito básicamente estructuralmente formado por la homofobia interna. O sea, donde las reglas del juego es el contrato de que no digas nada y sigas atacando, estás bien. Pero eso del contrato de que sigas atacando, o sea, viene con garras. La homofobia interna raramente es inocente. Se hace daño a sí mismo y si se comienza a sacar para otros, entonces se hace mucho daño. Pues una de las cosas que esperemos, que espero que vayamos viendo y espero que se vaya socializando más, es el peligro, el peligro de esto, de la homofobia interna, como sencillamente un hecho psicológico de nuestro control al cual tenemos que hacer frente. Y la segunda cosa, como también han mencionado los elementos de derechos que yo no soy reivindicativo, no es por falta de rabia, a veces tengo rabia, a veces no, hoy tengo rabia por lo de cama. Pero no es evidente que es sentido, es porque la última cosa que quiero es darle más oxígeno al malo. Ustedes han visto esta última semana como Candi Sález fue a hacer su show de vedette sobre el imperio gay y todo aquello, y luego cuando le comenzaron a hacer un ataque, por eso se puso el santo mártir, ustedes no saben cómo son. Y la gente le hizo un proceso que terminó la justicia por archivar porque no tiene fundamento. ¿Cómo iba a tener fundamento? Sabemos muy bien que no tiene fundamento. El problema con eso, como sabemos muy bien, es que estos bichos viven de nuestro oxígeno. No, no se lo demos por Dios, no se lo demos. La razón de no entrar en vianza o en rivalidad con ellos es porque la mejor manera de que ellos bajen la prespa es que no les den su digno. Lo que la gente que no tiene sentido de la vida de por sí quiere es que alguien le dé una identidad por pelea. Ay, yo estoy atacando, entonces yo debo ser el bueno. Ay, yo estoy defendiendo, entonces yo debo ser el bueno. Pues ni el uno ni el otro. Son trepas eclesiásticas y trepas políticas que no tienen sentido. Y la cuestión es cómo vivir siendo hijas e hijos de Dios en medio de esta realidad violenta. Donde habrá muchas tentaciones de agarrarnos a una identidad barata, una identidad que yo llamo de junk food. ¿Comida basura? Comida basura. Pues sí, el junk food, la comida basura, te da la sensación que te está alimentando pero no está te alimentando de verdad. Tienes que comer más después. Sentido basura es lo mismo. Agarras algo muy rápidamente que te da un shock de sentirse alguien que dura poco tiempo y luego sigues necesitando otro shock para tener un contraste por medio de quien hacerte alguien. Ya somos libres de esto. Yo creo que una parte de nuestra recepción de ser hijos e hijas, hablando en todo propio, como habéis dicho, es no dejarnos llevar por la gente que quiere aprovecharse de nosotros para hacerse los santos mártires. Porque esto es lo que quieren hacer. Si no tienen otro sentido, el sentido más fácil de agarrar es la de víctima. Es la moneda de más valor en el mercado actual, como sabemos. Y ni serlo nosotros mismos, ya sabemos que este es un caifón sin salida, el jugar el papel de víctima. Ni darle el otro, el derecho a hacerse de San Sebastián en todo el ahorrito con flechas y todo lo exótico que parezca. Esto para juegos privados, pero no para los niños. Entonces, son estas las dos realidades que les he dicho. Quiero dejarlos. ¿Cómo este florecimiento de nuestro ser hijos y hijas pasa por una recepción pacífica de algo que somos? Y que no necesitamos ni de comida basura ni de entrar en amistad con nosotros mismos para intentar de agarrar un ser que es bueno para hacernos aparecer como alguien que no somos. Y en la medida en que vayamos compartiendo esta realidad con otras personas, yo creo que la presencia LGBT, cristiana, católica en nuestro medio, evangélico, en todas nuestras iglesias y confesiones religiosas, va a ser cada vez más pacífica, obvia, evidente y no motivo de escándalo. Y eso es lo que a fin de cuentas todos nos trabajamos. Muchísimas gracias.